hoy te voy a enseñar a descargar e instalar debian o este bien es una distribución de dinero bastante bueno lo primero que vamos a buscar debian y nos vamos a dirigir a la página principal luego de esto le damos a descargar luego descargar nos va a mandar a otra pestaña y va a comenzar a cargar la página para que la descarga se comienza a descargar así valga la redundancia vamos a desguardar luego de guardar yo lo voy a pausar porque en mi caso ya yo la tengo que vamos a hacer ahora vamos a despegar grupos grupos es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en un usb si debemos tener una usb que la buscamos grupos y le damos al primer link piensa bien en los links de este vídeo le damos a los dos tres puntos 17 luego dar un toque grupos tres puntos y si le damos a guardar y vamos a minimizar esto porque vamos a darle un clic derecho sobre grupos como podemos ver está en la escritoria damos un clic derecho y ejecutar como administrador luego de eso apresará un mensaje le damos así que aparecerá aquí aparece el programa queremos ver dice dispositivo y está en blanco queremos hacer debemos conectar nuestra usb con el dispositivo se llene de un nombre cualquiera dependiendo el nombre esto debe aparecerá lleno vacío luego de eso le damos a seleccionar en su caso les va a aparecer en descargas en mi caso aparece en inscritorio porque yo lo mandé ahí le damos un clic y en abrir luego en abrir le damos a empezar luego de empezar le damos a ok debemos darle sí y estar conectados a internet porque va a descargar unos archivos muy pequeños sí pero no va los va a descargar luego de esto vamos a empezar y va a comenzar el proceso ese proceso lo minimizamos esa ventana ese proceso va a durar algunos de cinco a diez minutos dependiendo la velocidad de todos debemos a cerrar el blog está completado y apagamos nuestra pc o laptop dependiendo de lo que ustedes tengan la pagamos con la usb conectada luego la computadora se ha apagado bien le damos a encender y le damos a f2 antes de que surja la computadora suba por así decirlo para entrar al bios y el bios nos vamos a mover por las flechas en el bios vamos a hacer nos vamos a dirigir hacia seguridad en los costados con las flechas de los lados y vamos a bajar hasta donde dice boot security en boot security damos un enter que vamos a hacer un enter y disable para desactivar la seguridad del boot luego de eso nos vamos hacia boot hasta un costado y bajamos hasta el fondo con las flechas y seleccionamos el nombre de nuestra usb en este caso es limpio estamos a f6 lo que está seleccionada para moverla hacia el primer lugar y luego que está en el primer lugar le damos a f10 para guardar los cambios para que la el sistema para computadora arranque desde la usb luego que la computadora le damos a f10 los cambios para guardar y se va a reiniciar la pc y aquí va a surgir o va a arrancar desde la usb aquí le damos una flecha hacia abajo un toque de abajo le damos a enter luego de darle a interés sistema debe de arrancar y luego de darle a interés que tiene que reiniciar la pc y va a aparecer esto que debemos hacer aquí debemos conectar su computadora agua en mi caso no tengo este en el cable ethernet y tengo que pasarlo desde el celular me conecto al wifi desde el teléfono conectó el usb un cable usb al agotar le doy a wifi y le doy a justo lo dejó esto le doy a compartir internet con usb así la computadora se va a conectar mediante internet por el teléfono seguimos con esto aquí seleccionamos el idioma de nuestra preferencia en mi caso en ese español selecciona el español le doy a enter luego de enter seleccionó como que la distribución del teclado y de nuevo español porque mi teclado está en español y le doy después seleccionado lo voy a enter va a comenzar un proceso de detección de activos y también de lo que es el hardware de la computadora aquí le damos a no luego de esto va a comenzar de nuevo a por así decirlo a detectar el teclado aquí debemos poner el nombre de la computadora el nombre que nosotros queremos que aparezca en la computadora luego de eso aparecer la contraseña primero va a aparecer la contraseña de usuario y después la contraseña y el usuario del super usuario es bueno que ustedes pongan el nombre de uso por usuario el nombre de la computadora del mismo para que luego no se confundan y también la misma contraseña porque nos va a pedir cuatro contraseñas para los usuarios distintos es bueno que se las pongan la misma para que no se confundan luego luego de esto ponemos en nuestro usuario y contraseña de ambos usuarios los usuarios el usuario normal yo lo puse en mi caso las dos de las dos la misma y va a comenzar a aparecer es que vamos a aparecer aquí aquí le damos a enterar primera opción y aquí le damos a usar el list completo aquí seleccionamos el disco que aparece arriba en mi caso la primera es el disco la pc la segunda es la usb aquí queremos hacer aquí simplemente le damos a la primera opción luego de esto le damos a finalizar proceso instalación y que luego de aquí el disco duro se va a formatear debemos saber esto luego de esto aquí debemos darle así para que se finalice o sea por así decirle se complete el proceso de selección y lo que hemos hecho anteriormente se va a comenzar el proceso de lo que es la instalación del sistema como tal este proceso va a variar por el tipo de usb y también la velocidad de internet aquí debemos seleccionar la primera opción es la forma del servidor aquí queremos hacer bueno debemos simplemente darle un tap y darle a continuar este proceso va a durar a mi otro una hora y cinco porque yo dure en internet es un poco lento y le damos a no internet es un poco lento y hay ficheros que se descargan perdón por el escándalo luego de esto que vamos a hacer vamos a darle seleccionamos las versiones que queremos porque estas versiones que aparecen ahí son como interfaz gráfica pero yo como simplemente no lo lo primero de la primera continuar entonces aquí el proceso de instalación se ha instalado correctamente que debemos actuar la queremos darle a continuar y nos dice que saquemos la usb que debemos hacer aquí debemos sacar la usb como yo presento en pantalla la computadora saber iniciar pueda que aquí se ponga negra y simplemente damos apagamos la pc y te aprendemos le damos a interactivo y el sistema para cargar ese script no se preocupó porque dice error simplemente es un error no sé el sistema me dio el funcionamiento bastante bien y lo verán en el vídeo cabe sacar que hay más versiones de sistema y más distribuciones en este canal de linux distribuciones mucho mejor que éstas de manera gráfica por eso lo ponemos en nuestra correo y contraseña perdón contraseña de usuario el usuario normal si no se preocupen por eso es que ese sistema es así entonces queremos aceptar de modales aquí en aplicaciones o una actividad y aparecerá el menú todo normal bueno si llegaste hasta esta parte el vídeo espero que te haya gustado que me apoyen con un like ya que estoy haciendo eso por por motivación y porque quiero ayudar más otras zonas que se están introduciendo el mundo del y aquí les dejo una lista de reproducción sobre las mejores distribuciones de linux y un vídeo de recopilación de las mejores distribuciones de linux gracias por ver el vídeo